Bueno, creo que fue un partido muy válido para nosotros, un buen test que nos ha costado mucho al principio. En los primeros 10 minutos la intensidad de su defensa nos ha generado muchas dudas, pero a partir del primer gol hemos conseguido ser más fluidos en ataque, hemos conseguido generar más ocasiones, tener muchas más acciones de balón parado arriba porque finalizamos mejor y llegaron los goles. En ningún caso por relajación, hemos encajado el gol al final de la primera parte y ya en la segunda parte pues estábamos muy bien, creo que Antequera apenas había finalizado la portería, pero en un robo donde podemos valorar que ha habido falta clarísima, pero no se ha pitado, consigue el 3-2, el equipo de casa se crece, nosotros ahí dudamos un poco, pero poco a poco cogimos otra vez el toro por los cuernos y conseguimos marcar dos goles jugando bien en ese momento y ya al final el fallo considero que sea el gol de 5 para 4, que con la defensa colocada no podemos encajar un gol como fue, pero nos sirve para valorar y para ir corrigiendo detalles. Creo que al final el partido muy válido y la actitud muy buena. Bueno, sobre el calendario siempre es todo muy relativo porque el calendario hace bueno los resultados que vaya haciendo, siempre hay manera de ver el vaso medio lleno siempre si quieres con relación a los partidos de ir y de vuelta, ser primero más difícil, primero más fácil, todo es relativo, pero bueno, lo positivo para el club es que los partidos más grandes con relación a gente, a público, a taquilla, son la segunda vuelta o al final de la primera, algo que interesa de cara al tema del COVID y eso es la valoración principal. Y quizá también el positivo para nosotros es por cuestiones familiares que el primer desplazamiento sea a Burela, el más lejano de todos y ya lo quitamos de encima este viaje para no tener que pasar frío en invierno y en Burela.